... Voy a abrir el portón para sacar el auto y me encuentro con la desalable vista de tener un pequeño ataúd en la puerta de mi casa. Desde la asamblea vecinal estamos haciendo denuncia por la venta de droga, venimos trabajando en conjunto con la policía, con el Poder Judicial, hace más de 26 meses. Y los últimos procedimientos que se hicieron la semana pasada fueron festejados por la asamblea y por el barrio de que las cosas están por buen camino. Y bueno, yo lo relaciono a eso, a que es una advertencia como para frenar un poquito. Pero bueno, la idea es seguir. Uno se preocupa por su familia y demás. Llamando al Ministerio de Seguridad, me llamaron de Fiscalía para ponerse a disposición, todo, pero bueno, tratar de que todo sea para mejor.